Tiene muchos años como periodista, es amigo de todos los futbolistas. Es buena persona y no tiene egos, nadie como él hace el campo de juego. Tinti Fernández, Tinti Fernández, en su carrera no hay ninguna mancha. Tinti Fernández, Tinti Fernández, un grosso de tri fuera de la cancha. Tinti Fernández, Tinti Fernández. Tinti Fernández, Tinti Fernández, en su carrera no hay ninguna mancha. Tinti Fernández, Tinti Fernández, Tinti Fernández. Tinti Fernández, Tinti Fernández, Tinti Fernández. Qué lindo, qué lindo que sos. Qué lindo es estar acá. Qué lindo es que estés vos con nosotros. Quiero ir primero a la pregunta al hueso, así, derecho, viejo. Me gusta arrancar así, al hueso. ¿Es verdad que un día roncabas tanto en un viaje a Nápoles? Compartías habitación con Julio Ricardo y se tuvo que ir a dormir a la bañadera por lo que soportaba más. ¿A qué niveles roncabas? A nivel Gaby. Vos también roncas así, muchísimo. Escuchame, para, no, vamos a... Yo no me escucho roncar, loco. La gente dice que ronco, yo no ronco. Pero vos estás durmiendo, claro. Bueno, yo no ronco. ¿Nunca te despertaste del ronquido? No. ¿O no te pusieron algo en la nariz? ¿Vos roncabas? Sí, una vez me pusieron... La bandita que expande. No, 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 mami, era un snor, viste, que... Me lo pusieron acá en la muñeca. No. Araujo me lo regaló. Entonces, cuando roncabas, te hacían... Te vibraba y dejabas de roncar. ¿Pero con qué necesidad? Y dejabas de roncar a los cagazos que te pegaban. No te podés imaginar. Porque empezabas... Despacito y no hacían la... Tengo entendido que Tití Fernández es muy ansioso. Ojo con las preguntas. No, no, bueno. Acá la producción trabaja un montón. Bueno. Mucha información hay de tu vida. No, pero me dijeron que sos muy ansioso y que pedís primera fila del avión diciendo que sos claustrofóbico para salir rápido antes. ¿Es verdad? No, ¿sabes cómo hago? Sí, sí, cuando consigo. Pero a veces no se consigue. Estás en otro país, entonces no conseguís. Entonces, lo que tenés que hacer, vas al counter, ¿no? A ver. ¿Cómo le vas, señor? ¿Qué tal? No, cuando vos vas, tenés que ir. Yo estoy haciendo algo. Me estoy vendiendo. Soy un dolobo. Porque así lo siento. Así es el que no puede... Señor. Sí, ¿qué tal? Tengo un problema. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Un gusto. Tití Fernández. Sí, discúlpeme la molestia. Mire, yo tengo fila 16. Sí. Pero tengo un problema en las rodillas. Ah. Y muy inflamada. Entonces, se me complica para acá. Mirá, yo lo que necesitaría es que usted me haga una agauchada y me permita entrar con la gente mayor, con los que tienen chicos. Por favor. Te nivela látima. Así voy despacito. Entonces, viste, vas bajando despacito. Ahora, viste, cuando pasas que los tipos ya no te ven más rajas. Porque el problema en los aviones, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es? Ubicar el equipaje de mano. Ah, sí. Sí. Por eso hay que entrar primero. Entonces, vos vas a la primera fila, pum, clavas ahí. Sí. Y ya está. Y si no antes... Ahora ya no va más, viste. Pero la otra era... Eso hace mucho, eh. Sí. Y ahora hace unos años, viste, la computadora empezó a funcionar mejor, pero cuando éramos más jóvenes íbamos y dice, señores, me iban a dar un upgrade. Por favor, ¿se puede fijar? ¿Serio, viste? Sí, sí. Claro. ¿Se puede fijar, señor, que me parece que me iban a poner un upgrade así en la compañía? ¡Ah! Entonces, el tipo... No. Revise bien porque está usted equivocado. Pero hay un error. De cada cinco. Una sale. Dos. ¿Dos? Ah, sí. Y afuera también cuando no te conoce alguien también. Afuera mejor. ¿Mejor? Más serio. ¿Cómo...? Acá porque ya sabe, ahí viene Tití Fernández, que camina bien, ya sabemos. Sabes porque la cuento, ¿no? La cuento porque estoy viajando menos, viste, con la pandemia no te viaja. ¡Claro! ¡Claro! Tití, tengo entendido lo que lo vas a contar vos mejor. ¿De dónde viene Tití? ¿De dónde viene? De pibito. Yo vivía en Charcas y Canning, cerquita del zoológico. Escalabrini Ortiz hoy, Canning, para los no de riesgo. Escalabrini Ortiz. Sí. Escalabrini Ortiz y Charcas. Ahí mi viejo tenía una confitería y Nora está puteando, en este momento está puteando, porque yo soy hijo de confiteros y heladeros. Norita, hijo de confiteros y heladeros. Pero, para, ¿y por qué te puteas? Porque me llevaban a pasar al zoológico. Me gustaban todos los animales, pero cuando llegaba a la jaula de los monitos Tití, ¡pac! Yo no quería que me muevan de ahí. ¡No, no es cierto! Es que son simpáticos los monitos. ¿Pero que tenías empatía con los monos? Bueno, los Tití me encantaban, se ve que me gustaban mucho. Además, en esa época, todos tenían apodos. Mi hermano era Pichón, mi hermanita era Pochi, porque era gordita, rellenita, y había una revista Tía Vicenta, estaba Pochita Morfoni, que era un personaje gordito. Entonces, ella era Pochi, yo Tití por los monitos y Pichón. ¡Excelente! Y Pichón porque le disparaban los pajaritos. Sí, no sé por qué le pusieron Pichón. Nunca me enteré por qué le pusieron Pichón a Pichón. Es verdad, ¿con tus hermanos que vendías con Pichón, vendían ceniceros? Sí. ¿Cómo fue esa época? ¿En qué edad tenías? Y Pichón tenía 19, empezó a hacer la colimba, o sea, fue unos cuantos viajes, él estaba en Mar del Plátano, el Gada, me acuerdo, porque hacía unos ceniceros de bronce, Gada 601, ahí en Camet. Entonces, el vivo hacía, ponerle 6 o 10 ceniceros, se los vendía a los sargentos o a los tenientes, no sé a quién, se los vendía más barato, entonces, los jueves siempre le daban licencia, ¿viste? ¡Ah! Lo que sí, tiene más kilómetros hechos, pobrecito, encima con vestido de colimba, no pagaba el pasaje. Olvidate, ¿vos la colimba la hiciste? No. No. Y hacía ceniceros... ¿Puedo contar por qué no la hiciste? Sí, sí, claro. Total, ahora no creo que me llegue. Sí, ya prescribió. ¿Qué te hiciste? El pie plano, ¿qué hiciste? Yo me caí una vez haciéndome el lindo en una hamaca, ¿viste? Quise saltar, ahí en la plaza de Malavia y Santa Fe. Pero sí, es que somos el mismo barrio, yo viví en Mancilla y Güemes. Había unas hamacas, ¿viste los troncos esos por donde la gente se sentaba? Sí. Yo quise hacerme el lindo porque había dos pibas que estaban lindísimas, entonces, yo era flaquito, era muy ágil, y quise saltar. Demasiado ágil. Y calculé mal, demasiado ágil, y caí con el codo. Entonces, me lo luxé, qué sé yo. Y en aquella época, a los médicos no les gustaba curarlo, te metían yeso, y me clavaron un yeso 30, 40 días. Cuando me sacaron el yeso, no lo podían enderezar más, se me hizo como un callito. No le imaginé a ti sin todo el yeso. No, el brazo solamente. Cuando llega la colimba, segundo día es la revisación médica, entonces el día anterior, yo tapé un martillazo en el codo. No. ¿Te lo diste vos? Sí, claro. ¿Estás loco? Ah, vos. Vos tenés tu martillazo en el codo. Si vos lo tenías hinchado, yo llego hasta ahí. Ahora, si yo lo tenía hinchado, llegaba hasta acá. Entonces, cuando vos llegás a hacer la revisación el segundo día... Tenías el brazo más largo que el otro. Entonces te preguntan, ¿alguno tiene algún problema físico? ¿Viste? Tú intentabas... No, a mí se me caen los moquitos. Dice, mire, yo no sé, yo tengo este problema, pero yo no sé si por esto yo me podré salvar la colimba. ¡Salvar encima! Me firmaron la libreta ese día, me fui corriendo desde ahí, del Regimiento 1... Seguís corriendo todavía. ...hasta Scalabrini, Ortiz y Charcas. Creo que tardé... A Usain Bolt le rompía el récord, de la alegría que tenía. No, no sabés. ¿Sabés lo que es no estar...? Yo venía de un año mi hermano, era un pobrecito, iba y venía, iba, venía, se cagaba de frío, la pasaba mal. El mes de instrucción fue terrible, y mis amigos, porque éramos todos más o menos de la misma edad, o que me llevaban un año, y yo veía lo que habían sufrido. Cuando me dijeron que me había salvado la colimba, y me firmaron la libreta, no sabés la alegría que tenía. Y me imagino... Che, Titi, ¿cómo fue que entraste al mundo del fútbol? Tengo entendido que de chiquito jugabas en las inferiores, ¿no? Sí, jugaba, jugaba bien, creo que jugaba bien. ¿Como yo? Sí. Sí, por favor, estamos hablando en serio. Lo único que vos jugabas de nueve, y yo de once. Yo de nueve. Sí, ¿cómo batís tuta? ¿Cómo batís tuta? ¡Epa! ¡Metí de una! Ahí está. Ese Titi, ¿qué edad tiene ese Titi? Más o menos. ¿Cuál? Ese no, ese es del Mundial 86. Esa es la pilsa de la cábala. ¿La cábala que la usaste siempre? Todo. En el 86, todo, todo. Y sirvió. Ni Víctor Hugo, nadie se cambió. Yo si me la con Víctor Hugo no se cortó las uñas. No, por eso. ¿En serio? Víctor Hugo en el 86, en el primer partido que vamos al Estadio Azteca, los Mundiales se relatan en pupitres. Sí. No hay cabinas. Entonces Víctor Hugo estaba tomando un café y viste medio torpe, como en las manos grandota que tiene, hizo taca así, y se le cayó el café y había unos relatores colombianos al lado. Sí. Y Argentina gana el partido. Empezó a tirar café todos los partidos. El partido siguiente, ¡taca! ¡No! ¡Por favor! ¡Decime! Le tuvo que decir, al final le dijo, mira, era cámara, perdón, te cagué quemando. ¿Hasta dónde llegaron las uñas a Víctor Hugo? No, no, no. Tanto porque fueron 30 días. Bueno, pero... Contame esa foto. ¿Quiénes son? Yo me acordé recién cuando hablaste... Viste que era flaquita, ¿no? Sí, sí. Flaco y alto era. No sé qué pasó. Lindo guacho. No, los otros eran muy petisos. Escuchá, no. Pero el anterior... Tuviste como sobrepeso, digamos. Ahora estás más flaco que antes. Sí. Mirá, mi peso... Son como yo, vamos y venimos, viste. Mi peso, claro. Es que si no fuera por la gordura, qué lindo sería ese gordo, ¿no? Sí, total. Somos gordos en pausa, ¿eh? Este... Mirá, no le digo así. Mirá, en casa yo tengo un vestidor en donde tengo tres talles de pilcha. ¿Para esto es real? Y sí, todos los gordos en pausa lo hacemos. Todos los gordos tenemos eso. ¿Me están cargando? Sí. ¿Tres talles tenés? No, yo tengo 50... Sí. ...48, y llegué a tener un 44, viste. ¿Y eso que tenés, menos prendas? Un día la fui a ver a Pampita, viste, que me invitó Pampita, y estaba con 44, bailamos, le canté al oído. Pero no estabas para 48 y te pusiste 44. No, no, claro. No, estaba para... ¿Querés ver la foto? No, 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 divino. Hay que creer. Vos créeme todo lo que yo te cuento, vos créemelo. ¿Eh? Créeme todo lo que te cuento. Yo te creo todo. Ahora, lo que quiero, porque vas tirando... Tenés una riqueza en tu historia que quiero parar en cada momento. Cuando hablaste del Mundial 86 y de Víctor Hugo, tengo entendido que estuviste en los vestuarios, yo digo camarines con el fútbol que tengo. Estuviste en los vestuarios... Gracias a Maradona. Gracias a Maradona, que dejó plantado, creo que a Alfonsín. Al presidente y a Víctor Hugo, dejó plantado, y a 35 millones de personas que estaban esperando verlo. Contame cómo fue eso. Y termina el partido, Víctor Hugo estaba allá, él hacía el espejo para todo el país. Sí. Y Alfonsín era el presidente y estaba en la residencia de Olivos. Entonces, mi laburo era agarrarlo a Diego si Argentina salía campeón y llevarlo hasta un lugar en donde teníamos un mini set, viste, con una cámara, auriculares y un micrófono para que Diego... Íbamos a hacer un triplex, Diego, Víctor Hugo y el presidente, y Alfonsín. Ah, mirá. Entonces, termina el partido. Bueno, yo me metí en la vuelta olímpica, viste, no me la voy a perder, qué sé yo. Pero cuando termina, había que empezar a laburar. Cuando vienen para el vestuario, a Diego le toca el control antidoping. Entonces, va, yo estoy como un granadero en la puerta del consultorio donde estaban haciendo el control antidoping y me quedo ahí parado. Y sale, lo agarro, él ya sabía, viste. Sí. Y Diego hacía todo rápido, viste. Habrá tardado, qué sé yo, cinco minutos. Cuando sale, le digo, vamos. Y me dice, ¿vamos a dónde? ¿Te imaginas el vestuario? Lo que era Argentina campeón era un quilombo. Sí, me imagino. Ahí están las imágenes, mira. El vestuario estaba de acá a diez metros. Y yo lo tenía que llevar para allá veinte metros. Entonces, me dice, ¿a dónde vamos? A Alfonsín. No, dejáte de joder. Vení. Y me agarró de un brazo, dejó colgado a Víctor Hugo y a Alfonsín y nos fuimos para el vestuario. Y estuve ahí, estoy saltando. Acá estuviste. Mirá, ahí estoy saltando atrás. No. Es de la remera, la remera de la cava. ¿La ves allá atrás? ¡Sí, señor! ¡Vamos, Titi! Ahí está. Ahí está. Impresionante. Escuchame, porque vos fuiste amigo de Diego. Muy, sí. Yo de esa banda del 86, digo banda porque los quiero a todos, es una barbaridad. Es más, hasta hace un año estuvimos haciendo giras por todo el país con siete u ocho de los muchachos y contaban historias, historias que la gente no conocía. Los que vivían en la concentración, los viajes, las cábalas, qué hacían cuando iban las esposas. Fue muy lindo. Contame un par de cosas, vos que estabas ahí en la cocina. No, la cocina, qué sé yo. Ellos estaban en un lugar en donde hoy ninguna selección del mundo se concentraría durante 45 días. ¿Dónde estaban? Estaban en el Club América, el Club América de México, que es un club millonario, mal. Pero en aquella época, viste, eran... Los futbolistas les daban otras cosas. Salvo, viste, los alemanes, los holandeses, que por ahí iban a hoteles cinco estrellas, el resto, viste, estaban... Y Bilardo era un tipo que era muy austero. Sí. No se consiguió ese lugar porque estaba alejado del mundo, llegaron con mucho tiempo de anticipación. Y cuando van a ver el lugar donde tenían que dormir, había espacio para ponerle 20 personas. En habitaciones dobles, nada de habitaciones simples. Sí. Y bueno, pero eran como 35, viste, entre utilero y qué sé yo. Entonces había que ver cómo lo armaban. Y había una... O sea, esos dormitorios, un patio, una cancha, y allá al fondo había como un galpón. Y en el galpón armaron con tabiques y camas y qué sé yo, armaron tres o cuatro dormitorios más. Sí, bárbaro. Ahí estaban Ruggeri, Valdano. Valdano era enorme, altísimo. Entonces a Valdano, porque la cama le quedaba chica, le tuvieron que poner un cajón con una almohada. Mentira. Te lo juro, por Dios. No puedo creer. Y cuando comían, le tenían que ir a pie. Había un teléfono. ¿Verdad? Había un teléfono para todo el mundo. Imaginate que se mataban para hablar por teléfono. Claro. No había celular, no había nada. No. Celular. Yo en el 91, 92. Entonces llegaba Diego, el teléfono se moría para todo. Era para él. Doctor, sirvase a tienda. Ahora, vos imaginate con un solo teléfono. Era espectacular. Tremendo. Y vos a Diego, ¿cómo lo conocés? Sí, lo conozco de cuando estaba en Argentinos Juniors. Ah, desde esa época. Sí, lo conozco de pibito. A Diego, a Claudia, lo conozco de pibito. Sí. Bueno, te llegó a cantar el feliz cumpleaños en una conferencia de prensa, ¿no? Me llegó a cantar en Sudáfrica. Culpa de Benedetto. Fue eso que le contó a Diego, que era mi cumpleaños. Era una conferencia en una Copa del Mundo. Era previo al partido contra Alemania. Además, estaban todos los periodistas del mundo, ¿viste? Sí, sí. En Pretoria eran. ¿Es esto? Pará, pará. Vamos a escucharlo. Vení, vení. Ahora está más cómodo, Titi. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla Titi. Que lo cumpla feliz. Esas son las cosas que tiene. Porque para mí no se fue este. Hablás en presente de Diego todo el tiempo. Sí, es un fenómeno. Para mí está acá. Está. Está. El otro día, en el programa, los viernes, Claudia hacía una receta de cocina y charlábamos media hora, 45. Y con el tiempo, viste, me fui atreviendo a hablar un poquitito más de la vida de ella, de lo que significaba ser la esposa de Diego, viste. Sí. Porque había que viajar, las nenas, cómo se criaron. No es fácil ser la mujer de, como tampoco para Antonella es ser la mujer de Messi. No, claro. No tiene a mí, Diego. Te cuento esto de Claudia y después te voy a contar lo que me contó Diego, que me dio una lección de vida. ¿Cómo no? En Goyaña, en Brasil, en el año 89. Le pregunté el otro día, después de hablar un montón de cosas, le digo, ¿lo extrañás? Le digo, si me querés contestar, me contestás. Si no, no me contestes. ¿Lo extrañás? Dice, claro que lo extraño. Lo bueno y lo malo extraño. Pero, ¿cómo no lo vas a extrañar? Hasta años, viste. Años de vida. Sí, una vida. Una vida. Pero en el 89, Diego me dio una lección de vida. Estábamos en Goyaña, una Copa América, en Brasil. Y a Diego lo volvían loco. Como a Messi lo vuelven loco ahora, lo volvían loco a él. Sí. Él no podía bajar con el resto de los compañeros a comer porque los periodistas brasileños se le tiraban encima, no lo dejaban en paz. Entonces, él se quedaba en el cuarto, comían los compañeros, y cuando todos terminaban de comer, que se iban, los periodistas se iban, él bajaba. Y como yo estaba en el mismo hotel, y generalmente, viste, hasta que empieza el programa de radio, estás al pedo. Sí. Y quedaba con él, tomando un café, qué sé yo. Y un día, él se pide una pizza, yo estoy tomando un café. ¿Viste? Y era un hotel que tenía un boulevard en el medio, viste, era como una avenida con un boulevard. Y un tipo se pone a vender unos muñecos de mí, que viste, Pluto, Mini, qué sé yo. Entonces me dice, dale, acompáñame que le voy a comprar unos muñecos a las brujitas. Él le decía brujitas a Dalma y a Yanira. Sí. Y vos sabés que no había un alma en la calle, porque era la hora de la siesta. Ni los pajaritos estaban. Pero créeme, Jay, no había nadie. Nadie. Estaba el vendedor, Diego y yo. Nadie más. Y los tipos que estaban en el lobby del hotel, los mozos del... Nadie más. Empieza a elegir, qué sé yo, te juro, por mi hija. En tres minutos cortaron el tránsito, nos tuvimos que ir corriendo para el hotel. Una cosa, pero de locos. Y cuando estábamos sentados de vuelta en el hotel tranquilo, me dice, vos sos un tipo feliz. Digo, pero cómo me decís eso. Le digo, vos sos... Los reyes se pelean para conocerte, los papas se pelean para conocerte. Ganás un montón de guita, vivís, tenés una familia. Y vos me decís que yo soy feliz. Me dice, mira, tití, yo vivo en Nápoles. Cuando quiero comer pizza, la tengo que pedir en mi casa. Cuando yo tengo que ir al cine, yo voy al cine cuando la película empezó a los cinco minutos. O sea, que yo no sé cómo empieza y me tengo que ir, me tengo que sentar atrás de todo y me tengo que ir cuando faltan cinco minutos para que termine. De esa manera yo puedo ir al cine. Impresionante. Vos vas a comer a donde quieras, vos vas al cine cuando quieras y no tenés que rendirle cuentas a nadie. ¿Te das cuenta? Porque vos sos un tipo feliz y yo soy un infeliz con todo lo que tengo. Y es cierto. Es así, eh. Un aplauso también a la memoria de Diego. Que yo me quedé pensando, porque hablás en presente, eh, Diego. Dalmita está en la radio con Gaby. Ambos tenemos nuestros programas ahí en Metro. Y siempre, porque lo contaron al aire y por eso lo digo, se posaba una mariposa, ¿no? Ahí en la mesa. Cada día. Entonces esas señales, bueno, nosotros creo que somos todas personas que creen. Nora, en este momento Nora se está poniendo a llorar, permiso. Sí, sí, sí. En este momento por lo de la mariposa. Nora pasa lo mismo con Sole. Sí. Nora tiene aro de mariposa, prendedores de mariposa, este, nada. Yo tengo un llavero de mariposa para el auto. Este, y también es así cuando se posa una mariposa y dice, ahí está. Y Dalmita debe decir lo mismo. Sí, sí. Ahí está el viejo. Sí, son señales, son señales. Ya vamos a hablar de Sole, por supuesto. Y si en realidad quisiera regalarle el compendio, que son dos, tres minutos nada más. Con Separata podés guardar de todo. Desde ese menú que te encanta hasta esos objetos especiales y todas esas cosas que son importantes para vos. Lo guardás, lo cerrás y listo. Separata, conservá lo que te hace bien. Con Separata podés guardar lo que quieras. Podés conservar lo que aprendiste o separar lo que mejor sabés hacer. Podés mandar cosas con más valor que un mensaje o un mail. Separata, conservá lo que te hace bien. ¿Cómo les va, amigos? Soy Titi Fernández. Yo tenía una pequeña fábrica. Simultáneamente trabajaba con Víctor Hugo en la radio. Los domingos, fútbol de primera. Es una payasada lo que... Ya le digo, seguro la 4310 sentió pilla. Si hubiera otra vida y pudiera volver a elegir, volvería a elegir exactamente lo mismo. Logramos para sacarle el almidón al periodismo deportivo. ¡Bien! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡No! ¡Mire, Titi! Sentirse querido es muy lindo. Como una caricia al corazón. Ahora está más cómodo, Titi. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla Titi. Que lo cumpla feliz. Le traigo la cuenta definitiva. Grande, ¿eh? ¿Ah, sí? Grande. Yo quiero escuchar un poquito cantar a Titi. Titi canta. Titi canta. Titi canta. Es lindo es soñar. Es lindo es l compliant. Es lindo es tener esperanza. ¡Pero señores, qué lindo que es ser feliz carajos! ¡Viva los sueños, mierda! Me permitió a mi que entrar en una casa donde me entraba. Rock and roll y fiebre Bande la mano los dos Sábado con trampa Qué linda función Muy bien, muy bien No lo lloré Porque viví Siempre viví A mi manera ¡Sí, Fernández, señores! Grosso de la vida Aguante los sueños, carajo, ¿eh? Y ser feliz, claro que sí Claro que sí Cómo te quiere la gente, ¿eh? Sí Cómo te quiere la gente Me habré portado bien Sí Es más fácil portarse bien que portarse mal Es más fácil estar contento que estar enojado Es más fácil ser feliz que ser un infeliz de mi árbol Es lindo escucharte, Tití A pesar de todo A pesar de todo Este aplauso para Tití Fernández Emocionado, por supuesto Te queremos mucho, Tití Yo ya te lo dije, pero todavía no nos conocemos Y te dan ganas de quererlo, de abrazarlo Sos un tipo muy querible Muy ¿Cuándo fue que leí una nota que te dio Messi por una gaseosa? Ahí, viste que está ahí, pusieron una foto recién Eso fue en Maracaibo Sí Yo tenía arreglado Yo estaba trabajando para Canal 13 Canal 13 tenía los derechos de la Copa América Y ese sábado teníamos dos transmisiones Un partido atrás del otro Y yo tenía que hacer para la previa del primero Para el entretiempo Antes del otro partido Y para el entretiempo del segundo partido Tenía que abrochar tres notas buenas con jugadores de la selección Yo estaba en el mismo hotel que los jugadores de la selección Era la selección de Coco Basile Mascherano, Messi, Tevez Unos nenes había que ni te cuento Entre paréntesis, Tevez cuando era chiquito Te dijo, un día me vas a hacer una nota Él se ponía, él era el canza pelota Y se ponía atrás de los tipos que yo le estaba entregando el premio Le estaba haciendo una nota Cuando terminó una nota Un día me dijo Vos un día me vas a tener que venir a hacer una nota a mí ¡Ay, mirá! Y no pasó mucho tiempo Pasaron un año y medio, dos años Mirá, mirá Sí, porque el pibe debutó muy jovencito Claro, muy jovencito Era crack jovencito Perdón que, bueno, volvemos Entonces Bueno, entonces Yo paraba en el mismo hotel que los jugadores de la selección Y el canal había montado un pequeño estudio Para que yo pudiera hacer las notas y qué sé yo Unos amigos venezolanos Y un amigo argentino que vive en Miami Me invitan a jugar al golf A las 7 y media de la mañana de ese sábado Con carrito Con carrito se hace más rápido, qué sé yo Era, no era muy lejos del hotel La cancha de golf Vamos a jugar al golf ¿Cuándo estamos volviendo? Yo, 12 menos 10, 12 menos cuarto Estaba pegando la vuelta El viaje era en 15, 20 minutos Hacía tiempo para cambiarme, para todo Arrancamos, subimos a la autopista Se para todo Los coches no iban ni para atrás ni para adelante Un accidente Pero no nos podíamos mover Los productores Pobrecito Cada dos minutos me llamaban Ya estoy llegando Tranquilo que ya estoy llegando Y vos con tu ansiedad estabas como loco Y que no podía hacer nada Yo estaba arriba de la autopista Y no caminando ni corriendo No había manera de llegar Bueno, claro, qué sé yo Ya llego, ya llego No llego, no llego Los futbolistas no me esperaron Se fueron a la mierda Se fueron a dormir la siesta Y cuando llego al hotel Los tipos me estaban reputeando Y le dije, bueno, mirá Si yo no soluciono esto No te hagas problema Yo mañana me vuelvo y renuncio Porque yo soy un irresponsable Yo estaba ahí A mí me llevaron para hacer Ese laburo que tenía que hacer Sí, sí Yo me fui a jugar al golf ¿El canal qué tiene que ver? Yo soy un irresponsable Entonces había un tipo Que era un representante De una empresa Que vestía a Messi De ropa deportiva Y me ve preocupado, ¿viste? Me ve que yo discutía Con los productores Y me dice, ¿qué te pasa? Digo, no, me pasó así, así, así Y yo, ¿qué? Boludo, hasta hace dos minutos Estuve con Lío acá Lío está embolado Está en la pieza Se fue para la pieza El embole que tiene Le digo, ya mal Explicarle y decirle Que me salve Entonces, Messi le contesta Decirle que si me paga la coca Bajo Decirle que le pago dos camiones De coca Y bajo Y bajó El tipo bajó Bajó Fuimos derecho al estudio Y este La foto esa que mostraste ahí Es justo cuando terminé de hacer La nota Un camarógrafo me sacó la foto Hice una nota Porque estaba tan embolado Messi Si yo seguía Él seguía hablando Hasta las ocho de la noche En la concentración Los futbolistas se aburren Se aburren Están al pedo Que grande Titi Un aplauso para Titi Tenemos un saludo Para vos El hombre de las uñas largas Te deja un saludo Y está presentado Con Superbiel Todo es más fácil Entrás a la Pagás con modo Y listo Señor locutor Descarga la nueva app Superbiel Y viví con aptitud Aptitud Es pagar con modo Eso que saliste a comprar Descarga la nueva app Superbiel Tenés app Superbiel Tenés aptitud Lo que quiero resaltar de Titi Es algo que a mí me importa mucho de la gente Que es la capacidad viajera La buena onda para los viajes Que no es algo que todo el mundo tenga Y tenemos algunos recuerdos viajeros con Titi Francamente excepcionales Justamente porque sabía disfrutar Sabía pasarlo muy bien Sabía ser un gran compañero Muy generoso y muy abierto A todas las propuestas Así que es extraño Marcar eso de una persona Pero para mí Que he visto el cambio de carácter Y de manera de ser De tanta gente en viajes Me resulta algo que Subrayo de esa manera de ser Del querido Titi Un abrazo para toda la gente del programa Por supuesto Un beso Víctor Hugo Gracias Mejor guía turístico Del mundo Víctor Hugo La geografía del mundo La tiene de viajar Víctor Hugo ama viajar Qué sé yo A mí me hizo conocer Roma, Madrid, Londres En Londres un día terminé con los pies Me tuve que comprar una zapatilla Dos números más grandes Porque al día siguiente no podía caminar Ahora lo que conocí No te podés imaginar Es un tipo extraordinario Mirá Un día estábamos en Viena En Austria Esa es buena también para Zafá de la Colimba Se me inflan los pies Se me inflan los pies Al cuarto mes Me compro zapatillas Bueno Estábamos en Viena Y termina el partido Sí Y teníamos A los tres días un partido En Suiza En Zurich Y teníamos los tickets Sí Desde Viena Hasta Zurich Vas al aeropuerto Te subís a un avión Veinticinco minutos Te bajas en Zurich Tres días al pedo Zurich es una ciudad Todo muy lindo Ya conocíamos Pero aburridísimo Mucho banco Teníamos poca plata Pero para poner en los bancos Nosotros no teníamos Entonces Víctor Hugo me dice Víctor Hugo es un amante Bueno En Viena me hizo ir al teatro A ver un concierto de Mozart O nos subimos al avión Y vamos a Zurich A aburrirnos O alquilamos un auto Y nos vamos recorriendo el Danubio Y llegamos en auto Hasta Zurich Un día paramos donde queremos Comemos donde queremos Que se yo Conocí un lugar Que se llama Kaltz Que tiene un monasterio Monasterio de Kaltz Que tiene todo el techo Enchapado en oro Si no hubiera sido Por ese viaje Que hice con Víctor Hugo En auto No conocía Kaltz Conocí Innsbruck Que si no hubiera sido Por Víctor Hugo No conocía Innsbruck tampoco Qué lindo Llevarse el techo, ¿no? Sí No teníamos baúles Para tener Claro Y además te iban a cobrar Exceso de equipaje Sí, sí, exceso de oro Pero bueno Ese es Víctor Hugo El mejor compañero de viaje Tenemos Bueno, él no la hizo La hice yo Estábamos en Tenemos tiempo Yo estoy hablando demasiado Sí, sí, sí Estábamos en Irlanda Una época de mierda Estaban en plena guerra En el 90 Por ahí Entonces llegamos También al mismo hotel De La Selección Es una ciudad Viste Como en Inglaterra Viste Llueve, para, llueve Pero en Irlanda La particularidad Es que las calles Tienen más tierrita Entonces los zapatos Se te llenan Como en medio de barrito De tierrita Entonces en el hotel A la noche Vos tenés que dejar Los zapatos En la puerta del cuarto Y a la noche Uno de los servicios Del hotel es que te limpia Los zapatos Mentira Lo dejás acá en Buenos Aires No están mal los zapatos ¿Sabés qué dice? Víctor Hugo Víctor Hugo está recordando Perdón, perdón Entró No, pero Víctor Hugo Víctor Hugo ¿Te acordás de esa anécdota? No lo metan Que no tiene nada que ver No, pero vos Víctor Hugo ¿Tenés algo que ver? Escuchame Fui cambiando zapato Del tercero al primero Del primero al segundo No, Titi No recuerdo, Titi Escuchá, Titi Basta, Víctor Hugo Si te acordás Lo de la foca en Barcelona ¿Alguna otra anécdota, Víctor Hugo? ¿Alguna otra anécdota tenés? Víctor Hugo con Titi Que cuente Cuando fuimos a Bueno, ahora no recuerdo bien Pero Que él quería comer El pancho con quechu Y yo le decía Con mostaza Merlo Y mayonesa Excelente Gracias, Víctor Hugo Sabés que soy un Carlito La primera entré como un caballo Pero no te podés imaginar Yo también Yo digo ¿Qué está haciendo? ¿A dónde está este loco? Es el genio de pichu Que todavía se queda Acá Porque se queda hasta el final ¡Monstro! Escuchame Vamos a ir a las 21 De las 21 Sabés de qué va, ¿no? Con las paletas que tenés Allá atrás del oso Así picaditos Están presentados Aclaro que me las pienso llevar Sí, son tuyas Son tuyas Vos todo lo que te quieras llevar Llévate a Jules Todavía no probaste Los jabones Saint Tropez Tienen un perfume increíble Y dejan tu piel súper suave Saint Tropez Es jabón de calidad Sin pagar de más Mira La ducha Es mi momento del día Elijo disfrutarlo Con Saint Tropez El jabón premium Elaborado A base de cremas Y aceites naturales Saint Tropez Es pura suavidad Para mi piel Saint Tropez Jabón de calidad Para tu piel Sin pagar de más Vamos con las 21 De Titín Fernández A esa cámara Titín Por sí o por no Así picadito ¿Le saldrías de garante A Caruso Lombardi? No ¿Tiene chances Argentina Para el Mundial de Qatar? ¿Seguís siendo amigo De Marcelo Benedetto? Sí ¿Sabés la clave de celular De Norita? Sí ¿Y ella la tuya? Sí ¿Eso es por control O por seguridad? Por seguridad Ok Nos queremos No tenemos que esconder Nada que esconder Sí Hago un paréntesis ¿Vos la conociste a ella En la cancha de Boca? En la cancha de River De River Te va a matar No te mira más Bueno porque ella De River Perdónalo Norita Es un buen Es un buen muchacho Perdóname Norita Pero te pregunto Porque Ahí en la cancha De River Porque ella es de River Pero vos no sos de River Yo soy periodista Papá No Muy bien Fuiste de Boca en el momento Yo soy periodista Papá Lo amo Bueno Y ahí lloraron juntos Cuando ganó River Fue la final ¿No? ¿Dónde fue? Yo no soy nunca Emocionaste por ella No por River No, yo me emocioné Por Gallardo Por Gallardo Yo me emocioné Con Gallardo Él estaba viviendo Una circunstancia Muy especial Salen campeones De la sudamericana Chicos, acá dice Acá que se emocionó Por la mujer No, no te pongas mal No me pongan pelo No te pongas así Bueno, por la mujer Y por Gallardo Decime que querés Que te responda Te puedo pedir Que me digas Que te emocionaste Por tu mujer Sí, pregunta de vuelta Dale ¿Por qué te emocionaste Ahí cuando ganó River? Y me emocioné mucho Por mi mujer Por tu mujer Escuchá, sigo, sigo ¿Le creés a Horacio Pagani Cuando se enoja? ¿Se farandulizó El periodismo deportivo Para vos? ¿Se farandulizó El periodismo deportivo? Sí, ¿no? ¿Te afeitarías el bigote Como Gisbur Aquella vez? No No ¿Uno se puede extender acá? Sí, claro Cuando fui a tu cara A mi suena Me dijeron Que me tenía que afeitar El bigote Para hacer a Cacho Castaña Dije, busquen a otro Sí, sí Yo salí corriendo Lo que pasa Que no tenía otro trabajo Y volví No, pero tenía la barba Que me dijeron Por las máscaras de látex Te lo tenés que sacar ¿Te parece buen técnico Leonel Scaloni? Sí Bien ¿Te confunden con otro famoso? ¿Te pasó que te hayan confundido Con otro? Me confundían con Ginsworth ¿En serio? Te lo juro En una época me confundían Con Jorge Ginsworth Pero qué honor, viste Sí, bueno Para los dos La verdad Es un honor ¿El muñeco Gallardo Es el máximo ídolo De la historia de River? Y yo diría que hoy sí Creo que lo pasó a Alonso Y a Francescoli Bien ¿Te caen simpáticos Los hijos del pájaro Canigia? No ¿No te parecen simpáticos? No ¿Perdonarías unicardeada? No ¿Messi es el mejor futbolista De todos los tiempos? Pregunta No ¿Y el mejor es? Maradona Yo sé qué pasa Que no tendríamos que poner Maradona fue un monstruo Y Messi es un monstruo Sí Maradona tiene una sola cosa Más que Messi Ganó la Copa del Mundo Messi ahora En esta Copa América Que yo lo digo siempre Y lo voy a repetir Messi siempre fue El hijo de Isabela El hijo del Tata Martino El hijo de Verón El hijo de Mascherano Porque siempre era el más chiquito Ahora Messi es el papá de todos Porque es el más grande Salvo Armani Que le llevaba tres meses Vamos, Messi Ahora es Gardero Siempre lo fue, claro Y ojalá gane Ganó todo Sí Ganó Vos que le seguiste La trayectoria Sí, yo que tengo entendido Es lo que no tiene Es la Copa del Mundo Muy bien, Shey Muy bien, Shey Pero bueno No hace falta Sabés que sos crap Tinelli es mejor conductor De televisión Que dirigente de fútbol Sí ¿Es Miguel Tití Fernández El periodista deportivo Más querido de la Argentina? ¡Sí! ¡Bravo, Tití! Sí, señor Sí, señor Sí Escuchá ¿Cómo es esto Que entrenaste a Goicochea? Ah, eso éramos poquitos Cuando River fue en el 86 A Japón A jugar la final intercontinental Vos fijate que Era tan reducido El plantel Fue un solo utilero Fue un médico Un kinesiólogo El director técnico Y el preparador físico Ni siquiera fue el ayudante Del técnico Hoy cuando viaja Una delegación Solamente de cuerpo técnico Analista Así que si yo Viajan 10 personas Eran muy poquitos Y yo también siempre paraba En el mismo hotel Entonces Iban a practicar A un lugar Ahí en Japón Es todo muy cerradito Todo muy chiquitito Entre medio de unos edificios Y no había Entrenador de arquero Ahora los arqueros Tienen dos entrenadores Entonces Como yo más o menos Todavía le pegaba En esa época A los arqueros Mientras estaban practicando Por otro sector Que se yo Yo los probaba ¿En serio? Le pateaba O sea ¿A quién más agarraste? Mirá que jóvenes Que éramos Pumpido Y Pumpido Ahí estoy yo ¿Quién es el chiquito? El chiquito digo yo Sí Metro 60 Y ya se me voy a acordar Cómo se llama Escuchame Vamos a ir al piano Pero antes Yo te quiero preguntar Primero porque Vos sos un Un tipo que es un Sos maestro La verdad Sos maestro Incluso Con cómo convivir Con el dolor Sos un maestro Para mucha gente Y Te lo quiero preguntar A Sole ¿En qué momentos O en qué cosas La sentís presente? Siempre Todo el tiempo ¿No? Siempre El otro día Fuimos a Mendoza Cumplió un año Sol Niñetita Sol Le pusieron Sol Por Sole Sí Bueno y fuimos Aparecimos de sorpresa Ni avisamos Que íbamos Y al día Y bueno Paramos en En un hotel Que dio la casualidad Que en ese hotel Yo lo conocí Al Indio Al Indio Sole era una enferma De la música Y del Indio Lo fue a ver Cuanto recital En cualquier punto Del país Hubiera estado El Indio Fue Cuando muere Sole Nora Le quería hacer Un tributo De todas las cosas De todas las cosas Que hacía Sole Ir al Unitorco Todas esas cosas Nora se lo quería hacer Entonces un día viene Y me dice Me voy a ir a A ver al Indio A Mendoza Entonces dije 150 mil personas Yo no la puedo Dejar viajar En Bondi Le dije Bueno Quédate tranquila Que yo te voy a acompañar Yo te voy a acompañar Había que conseguir Entradas A mí me había quedado Enganchado De un saludo Que me dio Cuando falleció Sole Aníbal Fernández Y yo sabía Que Aníbal Fernández Era amigo del Indio Era fanático del Indio Aproveché Que tenía el teléfono ahí Lo llamé Y le digo Aníbal Disculpame Que se yo Mira mi señora Y yo queremos ir A Mendoza A ver al Indio Pero no tenemos entradas Dice Olvidate Yo me ocupo Al rato me llama Y dice Titi El tema de las entradas Está solucionado Bueno Te la voy a hacer corta Fuimos Me llevaron Pudimos ver el recital En un En una tarima Especial Que habían preparado A 20 metros Del escenario Fue espectacular El Indio Le dedicó Una canción a Sole La gente La ovacionó a Sole Fue una cosa Inolvidable Y cuando me estoy yendo Me estoy yendo Para el hotel Porque yo viajaba Muy temprano Porque eso fue un sábado Sábado 14 de diciembre Y el 15 Yo laburaba acá Entonces yo tenía Que llegar Para ir a la cancha Entonces me estoy yendo Para el hotel Porque yo no estaba En el mismo hotel Que el Indio Y este Y me llama Aníbal Fernández Y me dice Venite que el Indio Te quiere conocer Yo estaba a tres cuadras Y volví corriendo Viste Para conocerlo Y me acuerdo que Estaban en un salón En el primer piso Del hotel Estaba el Indio Con la banda Y dos o tres personas más Era muy poca gente Era una recepción Que habían hecho Para ellos Que habían llegado Del recital Estaban comiendo ahí Viste Bueno entramos Que se yo Viene para presentar Entonces le digo Me acuerdo Que empiezo a hacer así Te digo Es impactante La figura del tipo Después de haber visto Lo que yo vi en el recital Hinchas de Central y de Newell De River y de Boca De estudiantes Y de gimnasia Compartiendo una cerveza Abrazándose Eso acá en la cancha Bueno una misa Es una misa Es una misa Entonces le digo Mirá Vos te ves tener Algo muy grande acá Porque mi hija Te tenía como fondo de pantalla Te tenía en el teléfono Venía a mi casa Y me mataba Con las canciones del Indio Y un día yo le dije Sole ¿Por qué no te dejás De romper un poco Las bolas con el Indio? Y me dijo Papá Vos no entendés nada Me dijo Entonces vos acá Después de lo que yo vi hoy Tenés algo muy importante Porque para generar Lo que generás Tenés que ser muy grosso Y es muy grosso El tipo Fui a Mendoza ahora Para el cumpleaños de Sole Y da la casualidad De que tengo que ir Al mismo hotel En donde no conocía el Indio Fue impactante Fue impactante Porque fue Volver a vivir Lo que habíamos vivido En diciembre del 2014 Fue muy lindo Son señales Es lo que hablábamos Hace un rato Son cosas Pero te vuelvo a decir Yo de corazón Así humildemente Agradecerte Porque Frente a cualquier dolor Cada uno Viste Se hace un mundo Y uno lo ve a Tití Y dice Mirá como salió adelante Como convive Con ese dolor Porque no tiene O sea Siempre decimos esto ¿No? El que pide un hijo Eso no tiene nombre O sea La gente te dice Me imagino No te podés imaginar No, ¿cómo me imagino? No te podés imaginar nada Yo me levanté Para decir Yo me despedí De Sole En San Pablo En el estadio Habíamos Estábamos contentos Le habíamos ganado A Suiza Habíamos pasado A la semi Y entonces Yo no había conseguido vuelo Porque en esa época Viste En época de mundial Los vuelos Están hasta las bolas Viste Entonces ella Se iba a volver Con los compañeros De la Uro Y me acuerdo Que me dio un beso Y me dice Chau, pa, hasta mañana Viste Y yo la mañana siguiente Me desperté Para desayunar Porque yo calculaba Que a esa hora Más o menos Ella iba a llegar Y que fue en el momento En el que yo me entero Este Que viene El negro carneiro Que era la cámara Que yo tenía Que lo vi nervioso Le digo ¿Qué pasó? Dice No, tití No, que te quiero explicar No, hubo un accidente Le digo No, me pelotudes Que soy Soy un tipo grande Le digo ¿Qué carajo pasó? No, tu hija ¿Qué pasó? ¿Tuvo un accidente? Sí ¿Pero qué le pasó? Se murió ¿El mundo? Se terminó el mundo Se terminó el mundo Mi mujer en Miami Mi mujer era amiga Madre y amiga Madre y la mejor amiga ¿Cómo le explico? ¿Cómo hago? Decí que tenía amigos allá Le tuve que hacer Sacar el chip Porque explotó todo Viste Cuando se conoció Era un Era un quilombo Viste La Argentina Brasil Yo tuve que hacer 200 kilómetros Para ir al lugar Del accidente Fue un día Una mierda Una mierda Y después Viste Con el tiempo acá En un momento Tenés que plantear ¿Qué hacemos? Seguimos Porque mi mujer Lo sufrió mucho Mi mujer Dorita Durante mucho tiempo Día por medio Fue al cementerio Día por medio Fue al cementerio Hasta que después La convención Ahora va una vez por semana Ayer por ejemplo Fue Yo todos los meses Todos los dos De cada mes Este Yo pongo un twitter O un instagram Tenemos un hashtag Te amamos Nunca te vamos a olvidar Porque queremos Que la gente Se acuerde Viste Que existió Era una pendeja Extraordinaria Viste Era Era un sol Viste Era una cosa Generosa Solidaria Buena amiga Ella vivía cerca Ella vivía En Güemes y Gurruchada Departamento Lo había estrenado Ella Cuando se venció El contrato Le dije Voy a renovarlo Dice No Yo me quiero ir A vivir Se fue a vivir Por ahí Por donde vivían Los de los callejeros Viste Cerquita del mercado central ¿Por qué vas a ir Sol? Peligroso ¿Qué va a ser peligroso? Tengo un montón De amigos Me alquilo una casita Que tengo un patiecito Con una parrilla ¿Sabes qué lindo? Podemos hacer asado Me puedo juntar Con mis amigos Y con mis amigas Eso era Sol Se había recibido Era diseñadora Ya había hecho Dos colecciones de ropa Muy lindas Y va a ser una triunfadora Eso es lo que te da Te da bronca Habiendo tantos hijos de puta Dando vueltas Que un sol como ese No esté Este silencio de misa No es solamente Por el dolor que transmitís Sino porque La gente te quiere mucho Te queremos mucho Este aplauso para el señor Tití Fernández Hermosa persona Hermosa 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 Pablo Marge